Muy buenas a todos, chavales, soy Goncho y bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos a gordo del LVT, del Light Vehicle Track, creo que es, 1A o A1, LVT A1, no entiendo por qué está entre corchetes o entre paréntesis, la verdad es que no sé, la cosa es que estoy subiendo este vídeo porque me han mandado por Twitter la mierda esta, que es otro incentivo para que me sigáis en Twitter porque hay mucha gente que me dice, Goncho por qué no haces esto, Goncho por qué cojones no haces esta mierda, o Goncho por qué eres negro, y yo digo, seguidme en Twitter, que os puto enteráis de lo que hago y por qué no subo vídeos y por qué no pene, voy a ser considerado, me habéis puesto por Twitter esto de aquí, vale, me han dicho que está muy OP, entonces voy a probarlo a ver qué tal es, he visto que perfora 90, se me ha caído el pene al suelo antes y, joe, me he quedado flipado, porque no me lo esperaba ni de coña, digo, cómo va a ser un reserva que perfore 90, no le he llevado, está de stock, no tengo ni extintores ni nada, si me sacan incendio pues me tiro al agua y ya está, no pasa nada, tenemos aquí el río cerca, me da miedo ir por esta calle, esta calle no me gusta nada, pero voy a hacer una excepción porque es tier 1 y entonces pues voy, bueno, esta calle o esto, o este abismo, ahí va el tío, al océano, espérate que todavía se vuelca, no sé si se podrá salir por ahí luego, yo no me quiero meter porque sé que esa mierda es muy lenta por mar, luego si eso me meto, o sea, tú llama la atención aún más, por si acaso, espérate que puedo mirar así por las esquinas, no me acordaba, hace mucho que no juego War Thunder, hace lo menos una semana que no juego, es una burrada el tiempo que ha pasado, no me sé ni los controles todavía, os tengo que repasar, y hablo en serio, no lo digo en coña, madre de dios, se me hace raro jugar a esto, a ver, deberían de estar a mi, no voy a avanzar más, o sí, deberían, creo que he visto uno de hecho, pero es que no, estoy muy mal, sí tío, lo estoy haciendo muy mal, lo estoy haciendo muy mal, lo estoy haciendo como un retrasado mental, ahí va uno, no sé si le he dado, no le he dado, vamos a avanzar, me voy a meter, porque es que veo que va a hacer mucho flip hoy, voy a meter un poquito a saco, Eh, 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 a ver, a ver, a ver Tú, ahí había uno, eh Y ahí está, madre de dios, lo he hecho one shot Pero si esto, no peta la munición de esta mierda, ¿no? No, no peta, pues, joder, oye, hola Me ha matado Ah, vale, me ha matado al de atrás Pensaba que me había matado Que me había perforado por delante Y ya estaba cagándome en todo Ah, no, vale, es un muerto ¿Te imaginas que me llega a perforar por delante? ¿Sirve de algo tener a los de allí? Vamos a dispararle con el de atrás, venga A ver si lo mato con el de atrás No, no le he matado Vamos a girar antes de que me mate, normal Hostia, lo que tarda en subir la basura esta Ahí está Pero tampoco, o sea, sé que son del 7 Sé que son malas Madre de Dios, esto está muy roto El chaval este tiene una razón que no es ni me... Madre mía Sé que son del 7 las de atrás Pero debería de haberle matado a un tripulante al menos Yo creo que le he dado medianamente bien A ver, ¿puedo salir? No Hay un poste mágico de Doraemon Que no me deja ver porque me tengo que joder la vida Vale, pasemos por aquí Madre de Dios Las farolas antitanque ¿Para qué hicieron trampas antitanque? Poner señales de stop Que son más eficaces A estos les gusta ir por el agua 2006 ¡2006! Madre de Dios, el mundo se va a la mierda Un... Madre mía 2006 son... ¿Qué hace jugando con 10 años? Espero que sea la creación de una cuenta O... En plan... El aniversario de alguna mierda Que como sea el 2006 de... He nacido en el 2006 Madre de Dios El mundo se va a la mierda Pensar que existe gente de esa fecha Madre mía Que... Que... Que desastre En fin Por cierto Están dando las vacaciones aquí Supongo que... De la mitad de Sudamérica para arriba Pues también Eh... Están dando las vacaciones ya No sé... No sé... Se nota muchísimo, eh Que ha empezado ya el veranito Porque... No ves la cantidad de críos que hay en todos los juegos War Thunder tiene pila de jugadores más ahora Está todo muy bien Por una parte está bien Yo no juego... No juego a juegos Que los suelan habituar Los suelan transitar niños De hecho los evito Para... Pues para... Para ahorrarme disgustos No lo he perforado Madre mía Yo también tengo que apuntar a aprender a disparar Tírale al mod Tírale al one shot también Por si acaso Que no pasa nada Esta mierda Esto tiene... Esto es Geat, eh A mí me han engañado Esto es la munición Geat de... Del averno ¡Un P-Shooter! Joder, hacía más que no veía uno Tengo que jugar algún día con el P-Shooter Creo que hice... Hace muchísimos años Creo que hice un directo con el P-Shooter Creo Creo que sí Hace una barbaridad de... De... De lunas Que juego con el P-Shooter Hace mucho que no juego Lo voy a decir porque yo no quiero hacer directos Vosotros estáis empeñados A ver cuando hago directo Yo no quiero hacer directos No me gusta hacer los directos Me parece ser un vago Y... No voy a hacer directos No... No... No voy a hacer directos O sea que... Quitos la idea de la cabeza Porque no... Así como queréis que... Que diga... ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo te llamas? Eh... ¿Enseña tu cara? ¿O haz un directo? No, no voy a hacerlo O sea que quitos la idea de la cabeza Porque ya lo he dicho mil veces Y no... No lo voy a hacer Porque no... No tengo ganas Estamos perdiendo A Acaba de salir agua del poste Bueno vamos para A Joder cuando se trata de ir rápido esto Deja que desear eh Vi que también es tier bajo Y le estoy pidiendo peras al olmo Pero... Vale lo han matado Ojo porque ahora estoy yo Tras las líneas enemigas La película Estoy tras ellos Y sé que a la derecha Al otro lado del río Hay uno Pero es que lo malo de... De este... De este mapa es que el agua es... No es worth it Porque es un río Es una ciudad Si te tiras al agua no sirve para nada Luego no vas a salir en 10 años Mira los... Mira los que se tiraron al agua antes Están saliendo ahora Fíjate y están en su base Nah es muy tontería tirarse al mar A ver cuando... A ver cuando meten Japón Y meten pateras Y meten yo que sé El desembarco de Iwo Jima O alguna mierda de estas Que... Estas mierdas fueron en el desembarco eh Esto no creáis que es de atrezo Esto se usó en el desembarco de... Creo que de Iwo Jima O alguna mierda de estas Muchas pateras de estas se usaron Pateras Que susto más dao cabrón Que susto más dao Hola Adiós Que fácil ha sido Oye ni se ha imputado eh Que barbaridad Ni se ha imputado Pues nada Oye venga Chao Se pensará que soy aliado Es que tengo una... Bueno no No tengo una... ¿Cuándo van a poner las luces? Eh O los de War Thunder Las luces creo que funcionen eh Igual que los aviones Las luces de fuera Y las luces de los tanques Creo que funcionen Lo exijo Lo exijo como portavoz de... De la nuestra comunidad Y ya está Hemos ganado ¿no? No, no hemos ganado Quedan enemigos Pero no se sabe la ubicación Pues quedamos cuatro tontos eh Quedamos cuatro... Cuatro lanchas Que seremos pros Los que vamos en lanchas A ver Llevo seis bajas chaval ¿Pero qué me estás contando? ¿Cuándo me he hecho seis bajas tío? Con cuidado Con... Silán, silbuple Chut Calla Que te calles Madre de Dios ¿Cómo me ha dejado la tripulación? ¿Qué dices? Hasta luego Me la suda Si me matan Es que si me quedo muero igual Madre mía la artillería Pero mira como me ha dejado Me ha dejado tres muertos El conductor Que es lo que más me jode Acabo de ver uno Creo Efectivamente Baja el cañón Basura de mierda Baja el cañón Basura de mierda Ahí está Vale Si que tarda eh Mira En subirlo y en bajarlo Tarda el averno Eso si es verdad Pero es que girarlo No tarda una mierda Si si está muerto Que mal Que mal Y los de atrás No se sustituyen Disparará A ver Solo dispara uno Es un poco locura Igual Igual marcha No Si voy a ir marcha atrás Si voy marcha alante Despacísimo O ir más rápido Marcha atrás Fuerzas enemigas Han tomado una zona Yo ahora Ahora mismo Me estoy dando Lo voy a decir Porque Hostia que susto El NPC Si si que va a marcha atrás Ahora si que lo Quiero hablar de eso Porque Porque yo no estoy muy hablador Ahora Estoy muy reventado Del trabajo Sabes Estoy Bastante reventado Últimamente estoy dándole Mucho entre pecho y espalda A todo Pero bueno Da igual No vengo a hacer un cry Ni nada Pero A mi por ejemplo Me fascina la gente Que Que sube videos a Youtube Y esta hablando En plan Voy a subir un video a Youtube Y sin tener ningún guion O Joder Hoy voy a hablar de esto Porque no En plan En medio de la partida Hablar Joder Pues el LVT Es muy bueno Porque Tal Mira que bien funcionan las cadenas Hostia Mira lo que prefilmas Sabes Van así improvisando Van diciendo cosas Sobre lo que hacen En parte me jode un poco Porque digo Ahora por ejemplo Voy a subir la colina Y voy a ver si pillo uno Por su banda Que si Que cojonudo Pero No se Yo soy incapaz de hacer eso O sea O yo cuento mi vida O cuento algo interesante Que no tenga nada que ver Con el gameplay O No se Es que A mi Yo creo que la gracia de comentar Es contar Otra cosa O hablar sobre el tema Pero no Decir lo que vas a hacer No se Sabes En plan Pues No se No se Lo veo Pues para eso ya lo estoy viendo Yo creo que la gracia De hecho Los que vosotros me seguís Pues será porque os molan Las batallitas De Aguelo Cebolleta Que cuento Y ya está Pero yo que se Yo no puedo Joder Yo no puedo decir Voy a hacer ahora esto Y no voy a hablar de nada Por ejemplo Ahora Este video lo he hecho Sin idea De hablar de nada No voy a hablar de nada Lo que surja Y es que Me estoy pasando demasiado tiempo callado O por lo menos Parece que no lo comento O sea Por ejemplo Cuando subí el video Del Rainbow Six Vale Pues ahí hay tensión Ahí hay silencio Ahí hay ¿Sabes? Si Pero en un video War Thunder No puedo estar callado Cinco minutos Voy a ver si le doy A este Porque si cae uno ¿Lo ves? Esto es lo de Esto es improviso Eso no tiene ningún problema Pero eso de Voy a ver si le doy A ver si está por ahí A ver si lo encuentro Claro Todo el gameplay No puede ser así ¿Sabes? Por lo menos A mi me aburre Si yo lo hago así Eso es tomado el camión Coño Pensaba que era un tanque O yo que sé Vamos contra Alemania y Rusia Joder Pues aún no he visto ningún ruso Bueno Si es que solo he visto Un retrasado A ver A este lo ha matado alguien No lo ha matado el aire El aire no dispara Balas Y por aquí no pasa Voy a intentar ir a B No voy a ir a capturar B Ahí Ahí te he visto Sube el cañón Basura Vale 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 Ahí está No le he matado a los tripulantes Bueno da igual Ahora sí Se acabó Esto lo de que quiten El last man standing Es un poco mierda Porque por ejemplo El flag panzer Tiene dos tripulantes Si te matan con el ametrallador A uno Se acabó Es curioso Porque el flag panzer Tiene espacio para tres tripulantes Pero tiene dos Igual que el farflay Igual que el serpan farflay Tiene espacio para cinco Pero lleva cuatro Porque sí Está como creado para joder Pero Pero no sé El flag panzer Es que Pegas una bala a voleo O estrellas un avión Y ya lo matas Antes yo Me acuerdo cuando El flag panzer Tenía el last man standing Estaba rotísima Esa mierda Estaba muy OP Porque tenías una segunda oportunidad ¿Qué le he hecho? Le he roto la oruga Bien Eso es el centro Y ahora Ahí que será la cabina Ahí está Perfecto Visión espacial Visión espacial Espacial visión Espacial visión No eh No ¿Cómo se dirá Visión espacial en inglés? O se dice tal cual Igual es una jerga ¿Sabes? Un giro No creo que sea una traducción literal Vale Están disparando Vamos allá Vamos a sumarnos por aquí Manolo Manolo Mucha gente me ha preguntado Goncho ¿Cómo inventaste los personajes De Manolo Paco Lola Todos esos Son nombres típicos de España Nombres de pueblo O nombres que pues Como si dice Seustaquio Agapito Que se usaban En las cosas Para poner a alguien Muy vulgar O para Para reírse O lo que sea O para ser Un nombre muy típico Como si dices Nacho Nacho Pues Nacho Toda la vida ¿Quién es Nacho? Todo el mundo conoce a Nacho Es como Es como Lora Todo el mundo conoce a Lora ¿No? Pues Aquí en España Todo el mundo conoce a Manolo A Paco A Lola Son nombres Típicos de aquí Para hacer gracia O sea No es invento mío Por así decirlo No está patentado No lo tengo patentado Vale Hay un avión allí Hay un tanque allí también No me gusta Ah Que soy el único tanque vivo No jodas Ah Que bien Cojonudo Soy yo contra un puto ejército Bien Ahí Crítico Incendio rico ¿Qué piensas tú Que me vas a disparar? Ahí Vámonos No creo que ¿Cómo te llamas? Anish y Target Eh Anish y Target ¿Cuántas veces tienes? Cero ¿Cuántas veces has muerto? Una Vale Volvamos hacia atrás Me la sudo a perder Pero yo no voy a morir Es algo que Que tenemos muy claro Yo No muero Ganar o perder Pero morir no Morir es prioritario Mi vida es prioritaria Vale Aparentemente no hay ninguno Cosa que es mentira Porque cuando no hay nadie Está todo el mundo Porque es así de toda la vida Toda la vida de Dios Vale No hay nadie ¿En serio no hay nadie? No me lo creo No, 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 no No me lo creo Pues nada No parece haber nadie Voy a snipear Evidentemente Joder Joder Si no hay nadie Se habrán ido todos hacia Ah ¿O qué? Es que es tier muy bajo Tío Es que aquí la La inteligencia emocional Todavía es Es nula Vamos a pasar por aquí Acaban de pegar un tiro De metralladora Espero que sea el mongodo El LVT Desde la espalda Vale No es algún tonto Que ha disparado por aquí A no ser Este sol matinal Me está jodiendo la vida Horriblemente Podría ser beneficioso Pero es beneficioso Para el bando contrario Que serán rusos ¿Verdad? Ja, hombre Si que son rusos Uh Buenos días ¿A cuánto estás? Espero que no me dispares Oye Que poca caída de bala Tiene esta mierda Creo que está Ahí Joder El cañón también va Más bien a donde apunto Tío Ahí está Crítico Cargador Nada más Repitamos tiro No le he dado Se está yendo Se ha ido Adiós ¿A dónde ha ido esa bala? ¿Qué disparas? ¿Qué disparas? No dispares con la met... No dispares con la met... Y me dispara a mí Tío Dispara el retrasado mental Este No Me dispara a mí ¿Dónde coño está? Me va a matar Ah joder Está aquí abajo Oye Pues que camuflao está El hijo de puta Hostia Que camuflao Qué cabrón Tío Deja De disparar con la metralladora Por favor Que no sirve pa' nada La metralladora de mierda No sirve pa' nada Coño Prendelo ya Me va a dar Medio Ahí va No le perforo Me va a matar Me va a matar Porque el juego No me va a dar la bala Donde yo quiero Me mató ¿No? Sigo vivo Tío ¿Pero por qué mi bala no va? ¿Dónde apunto? Gira 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 Ahí está No va a donde apunto Dispara Dispara O sea Dispárala el de atrás Si puedes Sí, sí, sí Eso es Dispárala el de atrás Me dispara a mí Otra vez El hijo del potencio A ver si pega otro tiro Es que tiene muy poco tiempo De recargas Eres un mierdas Eres un gallinas Sí, sí Asómate tú Cabrón No me vas a Puta mierda Cañón Que no va la bala Donde quiero Voy a darle al poste A ver si da al poste La bala ¿Vale? Vamos a darle Ahí ¿Dónde está el 6? Mira dónde ha ido La bala Chaval Le quiero dar Dónde está el 6 No va a donde marca Esta mierda Ni de coña Es muy corto el cañón Es muy corto el cañón Joder Estás disparando ¿No? ¿Sí o no? No No estás disparando Está muerto Vale Ha disparado Vale Hostia Lo que tarda en subir el cañón Está al 6 La oruga de mierda No quiero la oruga Quiero el tanque Quiero el tanque Por favor El tanque Vale Más Estoy moviendo el ratón Y el juego no me lo detecta Muchas gracias Joder Muchas gracias Cago en 10 Gracias Joder Ahora sí que lo vamos a estrenar Lo vamos a llevar A la agüita No sé si No sé si tendrá El mismo exploit Que el PT 76 Vamos a A mirar ahora A ver si lo tiene Vale No No lo tiene No lo tiene No El PT es único Ví que es ruso Que igual está hecha Mala idea Así Adrede Pero Pero no Si es que este No tiene propulsores No tiene cañones de agua No tiene bombas Lo que sea Solo Solo va a cadenas Joder Mandaba cojo Y si esto quería dar marcha atrás ¿Qué pasa? Joder Que no es tontería ¿Qué pasa si quiere dar marcha atrás el tanque Se va la mierda todo O como El tema En el agua Me refiero Porque Las Las orugas Supongo que tendrán la pala Con forma para avanzar No para retroceder Si ya le cuesta avanzar Imagínate retroceder Vale Ahí hay uno A ver Sube el cañón Cojones Madre de dios Lo que tarda en subir esto Creo que está ahí Pero Se ha levantado una nube De polvo ocasional Que es majestuosa Ahí muérete Vale Era un bot Eso no es un bot Voy a dar a la piedra Es que lo sabía Pero a ese no A ese si que le doy Unidad de torreta Que mala suerte Se va a retirar ¿No? Mi cake Hijo de puta Para en el momento exacto Ahí, ahí estás Conductor Bien Ahí, a la torreta Otra vez Ahí está ¿Por qué? ¿Por qué ha muerto este? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo ha disparado un guepard ¿No? Sí, sí, sí Lo ha disparado un guepard Madre de dios El guepard me destruye Lo he visto Lo he visto Lo he visto allí Creo que lo he visto allí Esta palmera de mierda No sé si la podré tumbar Acá voy a poder tumbar Ah, pues con la metraida Ahora sí Hay que joderse La lógica del planeta este Vale, ahí está el guepard Vale, está subiendo Le tengo que matar al artillero Nada más lo mate Hago rusk Pero de momento me quedo aquí No, es un flagpanzer ¿Es flagpanzer? Oh, flagpanzer Sí, sí Es un premium Es el premio Es el... No es el DAC-2 Pero es el otro La mierda esa Crítico ¡Qué hijo de puta! Eh, la bala esa sí Sí que te da ¿Verdad que sí, cabrón? Es así que te da Oye, qué huevos Me ha matado el conductor, eh ¿No podía ser esto inglés Y tener conductor al otro lado? No, me tiras a artillero Qué mamón que eres Qué cabrón rastrero Es un rastrero ¿Lo sabías? Mierda No es ese Pues quién coño ¿A dónde se ha ido el... El... El achundala ese? Me quita La puta artillería de mierda Como caiga bien me mata, eh Madreta sea, tío Si tuviese una explosiva ¿Por qué no cargué unas pocas explosivas Aunque fuese? Tío Puta vegetación de mierda No veo ¡Mierda! No, se acabó Estoy muerto Dios mío No, tío Vive Vale, 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 vale Aguanta Si el gunner aguanta Si el gunner aguanta Voy a seguir haciéndome el muerto Ahí está Unidad de torreta No Tu puta madre El artillero Hostia puta El artillero Cojones Tú también Muere Agua en 10 Agua en 10 Tío Joder ¿Cómo rebota una bala Que tiene 90 milímetros Con un puto antiaéreo? Es que yo lo flipo ¿Cómo cojones me ha rebotado esa bala? Bueno, se ha ido a otro lado Toma, tú también mueres Está muerto La mierda Cago en 10 Puta madre Estoy harto de que me pase esas mierdas Joder Le estoy dando al artillero Todo el puto rato No Unidad de torreta Unidad de mierda El panzer 2 de antes Lo mismo Madre de dios Yo y los ingles Yo es que no soporto los ingleses Vosotros diréis que están opes Pero para mí Los ingleses son una puta mierda Con la APCR de los cojones Me parece que no tienen otro puto arma Que no sea la puta APCR de mierda ¿Quieres cargar la puta bala? Agua en 10 Otro Viene su puto primo, tío Agua en 10 Que mal tiradas Que mal estoy tirando la puta bala de mierda ¿Quién cojones me dispara? Por la retaguardia Me pega tiros alguien Cojonudo Ahora me tengo que meter entre medias No, no pasa nada Estoy bien Estoy bien Me quedan dos tripulantes Bien En este tanque no importa Que no haya las menes tan Pero en un tanque de dos o tres tripulantes Sé que importa Puedes pagar un tiro a la torreta Pues lloras un rato largo O un rato corto Depende de tu capacidad de llorar ¿Esto es un bot? Ay, Dios mío Segundo que estoy subiendo el cañón, eh Un segundín No era un bot Era un poco retraca el tío Ya está Vale Vamos a reparar Porque no sé que tengo roto Vale, el motor El motor de lavadora que tengo Oye, qué buena partida, eh Joder, pues sí Está rotísimo el tanque Está de cojones Muy viejo Le shoe